Bueno, muchachos, llegaron los chalecos. Ay, buen madre. Seamos inteligentes, no por venganza. O sea, seríamos ricos, pero seamos inteligentes. ¿Listo? O sea, los niños tienen que pensar de que Dios no quiera, llegamos a perder y nos sentencien. Sepan que la persona que van a sentenciar, pues, va a ser su competencia. A mí la verdad no me importa competir con quien sea, sea Rapelo, Bondano, Sensei, para mí sería perfecto entre ellos. Yo diría que para Alfa, entre Bob Dal y Byron. Pensaría porque hay que debilitar al equipo. ¿Quién va a ir? Black, ¿vas tú? Sigo yo. A la muerte, perro. Te voy a decir algo acá entre nosotros. Lo que estoy viendo yo, que Mai tiene una amiga en Alfa. Por eso no quiere poner el chaleco. ¿Cómo lo vamos a lavar? Ah, qué es bonito. Hablé con Bayron. Fue muy honesto. Yo estaba ahí sentado, tan lleno de barro, vuelto nada, y se me acercó Guajira. Me dijo lo que tú dices, que ellos se sentían en deuda con nosotros, que muchas gracias, que tal, que por haberlos, pues, de cierta manera, hubiera no tocado tanto en el primer ciclo, y que en algún momento nos lo iban a retribuir. ¿Y qué íbamos a hacer para el segundo ciclo? Me dijo, ya el equipo está tomando otras estrategias. Ya la estrategia no es cuidarlo a ustedes, ya ellos están pensando de otra manera. Entonces, ya la actitud de Alfa sí cambió. Ahorita puede ser que cambió. Ya no nos miran igual, y ya este juego sí se convirtió en individual. Y yo no soy el único que tiene voz en el grupo. Y todos ya hablamos, y nada, éxitos. Le dije así. ¿Y qué cara hizo? ¿Qué cara hizo? Me dijo, no, igual lo que ustedes decían está bien y lo entendemos, pero créeme que la estamos dando todas, la estamos guerreando, no sé qué. Yo le dije, no, sí, pero... ¿Tenían la comida aquí? Sí. Yo siento que ellos no tienen como un engranaje, pero... No hay alguien que lleve y lidere ese barco. Tenemos que cada vez esforzarnos un pelito más. ¿Pero cada vez cuánto? O sea, tenemos que ir a playa abajo y comer para meterles. También. Todos los equipos están unidos, y Beta realmente no está unido, porque si Beta estuviera unido, nosotros ganáramos las pruebas. Aquí tenemos energías, tenemos yoga, tenemos vieja que baila. Si tú me preguntas a mí cuánto yo dormí, yo dormí menos que todos ustedes. Y voy allá y le meto el ****. O sea, me parto por ustedes. ¿Dónde está la unión del equipo? Si Beta no escucha y siempre perdemos es por no escuchar. Estoy a punto, sí, está como black de quererme ir. Porque a mí no me gusta perder y sé que la vida no es una línea recta y no puedo ganar siempre. Pero, ¿y entonces? El día que yo tengo puesto el chaleco, anímicamente voy para el piso. Hola, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien o qué? Hola, hola. Alfa es un equipo en una familia. ¡Es que mío! ¡La madre es mío! ¿Sabes qué, perrito? ¿Cómo vamos, perro? ¿Qué? Le trae un detalle. Le trae un detallito. Un detalle para usted. Lo prometí, ¿no? Lo prometo, perro. Quiero que entiendas que esto es un huevo. Nosotros somos entendedores de esto, no te preocupes. Antemano, nosotros como equipo queremos felicitarlos porque ustedes la dieron toda y aquí nada es regalado. Todo aquí es ganado. No te vas a ir. Black, Black, escúchame. Black, escúchame. Usted que me entregó esto a mí. ¿Cómo? Usted que me entregó esto a mí. Se lo veo igual y se lo digo, parce, lo quiero ver luchando en la pista. No que te retire. Yo sé. Hay que manejar cosas. Lo recibo como de un gladiador a otro porque yo te lo puse a ti. Te fui y te lo entregué a ti. Promesa. Tan grande está acá. Mírame, mírame. Promesa. Se la luchó por estar acá. Promesa. Duro. Duro. Papi, la buena, papi. La buena, la buena. Te queremos, Black, te queremos. 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 Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Uy, a cómo se ve bonito. Yo quería que los recibí y se los dije a ustedes con humildad, con respeto, porque esto es para los que consideramos fuertes. Tú me vas a ir. Soy seguro, seguro. Y me gusta tener esta responsabilidad porque de una u otra forma los cuido. Y tiene toda la idea de cada uno de nosotros, ¿sabes? Así es, papi. Duro, muchachos. Duro. ¿Qué más? Hola, Black. Hola, Black. ¿Les traes un regalito? ¿Quién es, Sara? Aquí estoy. Muy negro, antes de que te vayas, que yo me siento igual que tú, mi brother. Sí, por madre. Muy fuerte. Calmado, calmado, muchachos. Pero... ¿Pero qué? Pero... El encerrado es demasiado fuerte. Sí, es bastante, bro. Yo estoy que tiro las calles. Estrés, ansiedad, ni... Te lo digo que yo siento lo mismo y que... Tengo que otro vez parado. No, mentira. No es. Negro, un abrazo. Que se vaya. Mira, la buena. Lo voy a juntar a la barra. Y, negro, si te quedas, me da fuerza para quedarme. ¿Cómo? Si te quedas, me da fuerza para quedarme también, negro. Vas a ver que, con lo que has aprendido todos estos días acá, eso es algo que uno lo va llenando de fortaleza y cada vez sales con... No, es la otra por eso. Con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza ahí. A mí me parece raro Betta, porque tiene muy buenos... Sí, hombre. Muy buenas... Betta está fallando en algo, sí. Algo están fallando porque... Algo están fallando. Se ve que son muy buenos todos. Sí. Y hay algo que no les está dando. De pronto la comunicación, porque... Qué griterío el de hoy. Igual que a nosotros, porque ellos también no me aguantaban. Pero es que ahí había como... Había como furia. Nosotros no habíamos furia, ningún grito. No, pero ellos sí se gritaron horrible. O sea, a usted le gritaba como, no se devuelva. Pero ellos sí gritaban como, no quiero tener más hambre, yo no sé qué, algo así, ¿no? ¿Quién dijo? Dígate, 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 que no quiero... O sea, eran... ¿En serio? Había como ya un poquito más de descontrol en los gritos. Y es que eso le juega mal a pasar a uno esa rampa. Sí. Para que se quede uno abajo y no encuentre cómo subirse, pega a uno una desesperada que no sabe qué hacer. No, papi. Está como lloviendo o qué? Sí, lloviendo. Sí, me callan las cosas. Está lloviendo. Un pájaro que es mío. Pues si yo escondemos las cositas y ya. Nos lavamos, nos bañamos. Ah, sí, nos bañamos. Ajá. No, 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 no. Gracias por ver el video.